Bienvenidos a esta nueva entrevista, conversación acá en la feria de animación infantil Fanchile que estamos descubriendo junto a Litoral Press TV. Fíjese que diferentes países de la región cuentan con canales propiamente infantiles, algunos del Estado, otros públicos, otros con cobertura mixta, ejemplos como el de Brasil, Argentina, México, Colombia y también Perú que nos contaba Catalina Guzmán durante la entrevista de presentación que hicimos de Fanchile, cuentan con canales infantiles. Queremos conocer la experiencia peruana, queremos conocer lo que ha sido el canal IP y nos encontramos para eso junto a Renzo Amado, él es director de la franja infantil del canal IP, a quien le agradecemos tu tiempo junto a Litoral Press. Gracias a ustedes, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha sido este canal infantil? Catalina nos contaba que había en Perú un canal infantil, nosotros, yo personalmente no lo conocía, me sorprendí, lo vimos, bastante bueno, te felicito también por eso. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde su creación hasta el día de hoy? El año pasado se creó el canal cultural, que es canal IP, y dentro del canal cultural IP existe una franja infantil, es decir, se divide en una parte juvenil y la otra infantil, en este caso yo soy el director de la parte infantil, y se creó muy rápidamente, por bajo una necesidad de visibilizar a los niños que habían sido olvidados en el Perú durante muchos años, y había una necesidad de visibilizarlos, de poner sus ideas, sus opiniones en pantalla. Nos lanzamos a la piscina, pues en verdad, lo digo, fue como un experimento también, un aprendizaje constante, y pasó un año, y nos ha ido, ¿para qué? bastante bien. Tenemos un buen recebimiento de los niños y de los padres, nosotros no medimos el rating en sí, porque somos un canal público, entonces trabajamos con financiamiento del Estado, y digamos que las cuestiones de marcas y eso no nos interesan mucho, pero en este sentido sí podemos ver cómo la gente reacciona frente a los programas que vamos poniendo, sobre todo los niños, que para nosotros es lo más importante, entonces recibimos cartas de ellos, van al canal, o ahora interactúan mucho con el Facebook que tenemos, o con la web, entonces sí hay una aceptación de lo que estamos haciendo, y también vamos poco a poco conversando con ellos, y adaptándonos y mejorando lo que creemos que es correcto. Han ido aprendiendo en el camino. Por supuesto, sí, y hemos ido aprendiendo en el camino, y además, no solamente como equipo de realización, sino que a veces es muy difícil ponerse en el zapato del niño. Cuando uno hace televisión infantil, tiene la dificultad de querer dar lo que uno cree que debe ver el niño, no sé si me dejo entender, entonces tienes al final lo que tú quisieras que el niño vea, y la gran pregunta es, ¿pero es lo que el niño quiere ver? Entonces, allí hemos aprendido mucho, a conversar con ellos, a que ellos miren un programa y ver sus reacciones. De repente debe tener más humor, de repente debe ser más corto, de repente esto no les interesa tanto, pero esto sí, lo estábamos dejando de lado. Entonces hay que hacer un equilibrio entre lo que el niño necesita y lo que el niño quiere ver, porque tampoco le podemos dar solo lo que quiere ver, ¿no? Renzo, tú me dices que eres el director de la franja infantil del canal IP. ¿Qué significa IP? IP significa identidad peruana. Ah, bueno, y es parte, ¿cierto?, de lo que se busca también con este canal, con esta franja que está dentro del canal cultural. Así es. Cuando tú me hablas de identidad peruana, me imagino que tu línea editorial también, dentro de la franja infantil, va enfocada a reforzar elementos tan importantes como la cultura, las lenguas, la identidad de los niños de tu país. Sí. Hay mucho, digamos, a nivel de cultura, a nivel de etnias, de pueblos originarios, hay mucho conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 42 lenguas indígenas, por ejemplo. Y cada lengua en sí, o cada pueblo, tiene una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de acercarse a la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer este canal infantil, queríamos escuchar absolutamente a todos los niños del país. Lo cual es muy difícil, porque también implica un presupuesto distinto. ¿Ya? Pero era una necesidad de nuevo y una responsabilidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en primer lugar, como te decía, poner al niño como protagonista, y al niño contándonos, desde su perspectiva, cómo ve el mundo y cómo lo quiere mejorar. Y nuestra responsabilidad también es llegar a los lugares más alejados del país. Empezamos trabajando en Lima, que es la capital, pero nos dimos cuenta de forma inmediata que teníamos que viajar a provincia. Entonces, este año hemos grabado en Cusco, en Puno, en Ayacucho, en Madre de Dios, y tratamos de, dentro del departamento, irnos a los lugares más alejados. Y también tratamos de, por ejemplo, ahora hacer un programa que es como un cuenta cuentos, pero que este programa lo que busca es revalorizar las costumbres ancestrales, los cuentos ancestrales de todos los pueblos del país y las lenguas ancestrales. Entonces, es una tarea de investigación, pero también es una tarea importante porque los niños se sorprenden con las otras formas de ser niños. O sea, nos ha pasado mucho que, por ejemplo, un niño de Lima ve el programa que se grabó en Cusco y decía como que no sabía que los niños sembraban, ¿no? No sabía que los niños trabajaban en el campo con los padres, porque no hay forma de verlo, ¿no? O sea, la televisión normalmente no lo presenta. Y además, ve a los niños felices trabajando con la familia, con los papás. Entonces, o qué lengua es esta, ¿no? La que están hablando, ¿por qué no hablan español? Entonces, a partir de lo que nosotros ponemos en televisión, también es como una chispa para que el niño vaya preguntándose cosas, para que vaya conociendo su realidad, la realidad de los otros pueblos, y para que vaya preguntando y cuestionando qué está haciendo él también para que esto mejore. Tú eres el director de la Franja Infantil. ¿Cuánta gente te acompaña como equipo también para hacer esta investigación, estas grabaciones? Somos muy pocos. Somos 16 en total. Entre el equipo de producción, realización, edición, etc. ¿Sabes por qué te lo preguntaba, Renzo? Porque, y es un tema que ha sido discutido acá en Chile, se lanzó la idea, la presidenta Bachelet lo ha dicho, de que se pretende crear un canal cultural dentro de Chile que contaría también con franjas como lo tienen en Perú. ¿Cuáles serían los beneficios para nuestro país de contar con una programación infantil y para niños dentro de este futuro canal cultural? Mira, para mí es muy importante, algo que creo que se repite aquí, creo que se repite en muchos países de Latinoamérica. La niñez es muy vulnerable. Hay muchos problemas que nosotros tenemos que vivir día a día tratando de solucionar con la niñez. Cuestiones de género, cuestiones de lengua, el bullying, etc. Y un canal te da la oportunidad de ser una herramienta para que esto mejore. Un canal infantil da contenidos que permiten al niño preguntarse las cosas que están ocurriendo, las cosas que están pasando, y además permite verse reflejado en la pantalla y saber que puede cambiar el mundo. Yo sé que es una cosa muy grande, pero por ejemplo, tenemos programas en los cuales los niños, en un minuto y medio, cuentan las grandes proezas que han hecho, como ser campeones de gimnasia, o tengo un niño que es maquillador, una niña que es futbolista. Entonces cuando los niños ven eso en la pantalla, dicen, ok, esto se puede hacer, esto no es imposible, este niño tiene 8, yo tengo 10, también lo puedo lograr. Entonces es importante ponerlos a ellos allí. Y creo que es una necesidad, porque no es que los niños, justo hoy hablaba con una chica aquí en Chile, no es que los niños no quieran ver programas para niños, no es que los niños quieran ver programas para adultos, lo que pasa es que no hay programas para niños que se identifiquen directamente. Entonces cuando tú los pones en la pantalla, los niños los ven, los aprecian, opinan sobre ellos. La visualización de Canal IP, Canal IP es un canal que está en el cable. Así es. Pero la franja infantil pasa por el canal público de Perú. O sea, ahí sí que llega, ahí tiene una repercusión mucho mayor, un alcance. Sí, los dos son, digamos, tenemos dos canales públicos en Perú, TV Perú e IP. IP efectivamente es un canal que solo se transmite por cable. Pero la franja infantil se repite durante 6 horas en el canal de TV Perú. ¿Qué día, qué hora? De lunes a viernes y los sábados en la mañana. Y es muy raro y bonito, ¿por qué? Porque nosotros empezamos repitiendo dos horas, ¿ya? Pero a medida que el mismo canal y los directivos del canal se han dado cuenta que esto está funcionando. A ver, hagamos 3, 4, vamos 6. Claro, obviamente tampoco se va a convertir en algún canal infantil. Pero voy a la potencia, ¿te das cuenta de la potencia que tiene? Que los niños, o sea, están buscando contenido no solo global, sino también contenido único, de identidad. Donde puedan decir, ah, este niño también es chileno, ese niño es peruano, es de Latinoamérica, habla mi mismo idioma. Siente lo mismo que estoy sintiendo yo. Porque entre los niños hay cosas que los unen, pero también que los diferencian. Y es importante tener una televisión que rescate eso y lo valore. ¿Cómo te fue o cómo te ha ido, cierto, con tus colegas chilenos, cierto, que te plantean las políticas públicas que se están desarrollando en nuestro país? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te llama la atención? ¿Y cuáles han sido los consejos, cierto, que has podido entregar tú, Renzo Amado, en este año de trabajo en esta franja infantil? Es muy difícil porque, como te contaba, hay varias formas en que se crean los canales. Nuestro canal se creó de forma muy rápida, como te decía, y más bien hemos aprendido en el camino. Es decir, desde que se formó, nosotros formamos el canal y a partir de ello estamos edificando políticas públicas para que los retroalimenten. Pero creo que están en un buen camino. Hoy día nos hablaba la gente del gobierno que estaba ya muy avanzado el tema y que sí se iba a respetar tener una franja infantil. Y la gran preocupación era, claro, qué se pone, qué no se pone, qué es cultural, qué no es cultural. Y creo que eso es algo que se tiene que ir discutiendo después y también se tiene que ir aprendiendo después. Entonces, mi único consejo era que era necesario en Latinoamérica tener una ventana en donde los niños se vean identificados y en donde puedan expresarse. Y creo que para mí, al menos, eso es suficiente como para tener un canal infantil. Excelente. Lo decía yo en la introducción y con esto podemos empezar a cerrar la conversación. Renzo, México tiene, Perú, ¿cierto? Tú lo estás representando, Argentina, Colombia. ¿Cómo es el caso de estos países latinoamericanos? Brasil, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esta experiencia de canales infantiles dentro de estas naciones? Mira, muchos son públicos, algunos son privados. ¿Ya? La experiencia es muy gratificante. O sea, digamos, los niños ven el canal, los niños ven los dibujos animados creados. Usted ha aprendido mucho de Colombia. Nosotros hemos aprendido mucho de Colombia. El canal IPS se formó, o sea, creó con un asesoramiento colombiano. ¿Verdad? Y son canales que, queramos o no, porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero sí defendemos mucho la identidad, mucho lo documental, porque lo documental nos permite poder ver al niño real, tal y como es, ¿no? No un niño que hace un personaje, sino al niño tal y como es dentro de su comunidad. Entonces, creo que ese es el aporte muy fuerte de estos canales culturales, que a diferencia de otros que no están mal ni nada, pero que más bien juegan mucho más con el entretenimiento, con el imaginario, etcétera, etcétera. Nosotros jugamos un poquito más con la realidad. Y producimos cambio. O sea, yo admiro mucho un programa que se llama Zamba, que es de Argentina, que es un programa que habla duramente de las cosas políticas, de la historia, y fue un boom en Argentina. Y fue un boom porque se trataban temas duros de una forma muy divertida y con una conexión muy horizontal con el niño. Entonces, eso funciona. Yo siempre digo una cosa que aprendí de otros amigos. O sea, siempre hablamos de que el niño es el futuro. Pero el niño es el presente, el niño es hoy. O sea, no existe. Cuando sea un futuro, ya no es niño, es adulto. Entonces, hay que preocuparse por el niño hoy, de darle las herramientas para mejorar hoy en día. Y no solo mejorar él, sino mejorar su país. Excelente consejo. Especial cuando acá recién todavía estamos discutiendo, lenta y tímidamente, si es que queremos un canal cultural. Ustedes en Canal IP de Perú ya llevan desarrollado, cierto, este trabajo y te agradecemos, Renzo Amado, por este tiempo. Ustedes. Y los consejos, a ver si cuando instalemos el canal cultural podamos también tenerte aquí para conocer tu opinión. Ok. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ti. Salud. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpress.tv.cl y estar atentos a esta repetición de la conversación en los canales regionales que le entiendan. Gracias a ustedes.